hola hola muy buenas mi gente tenemos aquí una obra de pudding está hecha hace tiempo la dejé secar pero le toca ahora darle una capa de barniz fijaos bien la estoy enseñando para que vea mi gente como cambia la obra del pudding cuando le damos una capa de barniz fijaos bien aquí en los tonos en los efectos y las texturas que hay en esta obra de 90 x 60 centímetros siempre digo a mi gente cuando se seca la obra en el pudding bajan los tonos entonces después de estar bien seca dejarla una semana o dos semanas que no ocurra prisa para barnizarla mirarla bien cómo está está maravillosa pero con una capa de barniz siempre se gana mucho en el pudding entonces primero pasas con un trapo así limpio repasas para quitar el polvo o lo que sea para que quede bien limpia la obra y ahora le toca darle una capa de barniz al barniz puedes usar míralo siempre aconsejo usar estos botes de spray que son baratos en el mercado los hay en el mercado hay satinados hay mates hay brillo eso a tu gusto vale agitas bien el bote empiezas a darle una capa de barniz así de esta forma chiscando repasando y mira fijaos por favor como cambiaron los tonos es que es un cambio total siempre en mi canal ofrezco como se ven las obras secas pero siempre digo que no la justicia si ni lo que si no lo doy una capa de barniz porque cambia totalmente mira le das una capa de barniz bien bien tranquilamente al aire libre mejor como la obra es grande entonces le das bien una capa y le dejas seca esto ya se seca rápido al aire libre sobre todo 15 20 minutos ya está seca del todo y fijaos por favor el cambio es brutal ahí saltan los colores los tonos los colores que puse ya porque muchas veces dice echas los colores y después parece que desaparecen pero no todo está ahí fijaos por favor que cambio tan bonito quedan las texturas se ven bien los efectos saltan los colores los tonos todo maravilloso y la obra queda bien plana bien lisa y el barniz le da otro toque a tu obra del curing míralo por favor algo de ello bonito sencillo para barnizar es la mejor manera para barnizar el puring y el arte fluido base con estos botes de spray ok míralo por favor una obra bella bonita y un tutorial sencillo para hacer para nuestras obras del puring o el arte fluido base quedamos con esta belleza mi gente y hasta la próxima que hay mucho más hasta la próxima mi gente